Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo por acá ya estoy lista porque hoy me van a acompañar en una misión. Tenemos la misión de que quiero hacer mi árbol de cerezo, entonces, miren, ya les voy a mostrar. Ya compré las flores, ya tengo las flores para mi árbol de cerezo, entonces me falta conseguir una rama seca, así, para poder construir mi árbol de cerezo. No he podido en toda la semana porque pues hemos trabajado, afortunadamente hemos tenido mucho, mucho trabajo, pero ahorita nos vamos a dar la oportunidad de ir. ¿Pero qué creen? Está lloviendo, no ha dejado de llover, llevamos dos días, dos días de que llueve así, o sea, bastante, bastante. En sí sí ha llovido, ¿no? Pero ahorita dos días que ha estado lloviendo bastante. Y miren, vean mis ojeras. No sé por qué tengo, hoy amanecí con ojeras. Sí dormí de más porque ayer yo me sentía fatal, me sentía cansadísima, amigos, y dije, me bañé y me fui a dormir como a las nueve de la noche cuando nosotros, bueno, yo siempre me duermo a las una, dos de la mañana, entonces, creo que me hace falta. Y amanezco sin ojeras y miren, ahorita amanecí con ojeras y eso que dormí de más. Pues entonces, amigos, sin más ni más, acompáñenme en esta aventura. Vamos a ir a buscar nuestra rama para hacer nuestro de Cerezo. Ay, amigos, qué día tan bonito, la verdad, a mí me encantan los días así, con lluvia. Pero fíjense que a pesar de que está nublado y con lluvia, está haciendo bastante, pero bastante calor, muchísima calor. Es la que está haciendo por acá, por la zona en la que yo vivo. Yo vivo en la región de los Tuxtla. Es una región montañosa, pero pues como es montañosa, o sea, como que llueve y al llover como que hace mucho vapor o vaporiza la tierra, no sé. Y eso hace que genere muchísima calor. Y pues hoy decidí salir a ver a... vamos sin rumbo, ahora sí que voy sin rumbo a buscar una rama porque necesito una rama para hacer mi árbol de Cerezo. Yo compré unas flores porque tengo muchas ganas de hacer un árbol de Cerezo para adornar mi salón donde yo trabajo. Ustedes saben que yo también trabajo lo de bellas, aparte tengo otro trabajo. Y pues para adornar mi salón, que quiero que se vea bonito, agradable, así, entonces le voy a poner un arbolito de Cereza. Y pues nos trepamos al coche y vámonos a ver hasta dónde llegamos a buscar el árbol. Y vean, aquí llegamos, pues tenemos que cruzar este arroyo, pero como ha estado lloviendo, está crecido, entonces mejor no vamos a cruzarlo. Porque si nos llega hasta la mitad de la puerta del coche, entonces mejor nos regresamos. Miren, aquí encontré una rama, vamos a ver qué tal está. Ah, corté la rama y me pegó aquí. Aquí me pegó el ojo, pero aquí está una y ahorita les voy a enseñar la otra, a ver cuál me convence. Miren, pues aquí ya encontramos otra rama, otra rama grandísima para llevárnoslas, pero... A ver cómo le hacemos para llevarnos esta rama, miren. Para mi árbol de Cerezo, todo sea para mi árbol de Cerezo. Hay muchas ramas, entonces ya no sé ni cuál, pero me gustó esta, pero está grandísima, entonces ahorita vamos a ver cuál. Ay, me lo estima el sol. Está lloviendo y está el sol, no manchen. Qué loco está el clima aquí. Amigos, vean, estoy media chiflada, pero bueno, es que este árbol se cayó, entonces tiene una rama súper buena para mi árbol de Cerezo. Pero, ¿qué creen? Abajo del árbol todo, acá abajo es agua. Entonces, pues como yo peso un poco menos, pues me trepé aquí para poderlo cortar, pero vean, ya me acaloré, no inventen. No, eso de la cortada del árbol sí se está tornando más difícil, pero yo sé que lo voy a lograr, amigos. Y en fin, lo logré. ¡Yay! Ya llevo mi rama para mi árbol de Cerezo. Nos vamos a hacer aquí a la sombrita para poderlo acomodar arriba del coche, porque nos vamos a ayudar. Bueno, nos dio sed. ¡Ay, el sol es tiempo! Pues yo ya pasé por el vicio, amigos, porque me dio sed, calor y todo. Y vean, pues ya aquí vamos de regreso. Les voy a contar algo sobre ese puente. Pues hace muchos años llovió bastante y el río salió de su cauce. Y pues inundó el pueblito de ahí de Covarrubias, estuvo bastante feo. Yo me acuerdo que pues como tenía por ahí algunas cosillas que yo ya no usaba, y estaban todavía en buen estado, llevamos a donar y todo eso para que la gente pudiera salir adelante, porque sí el río les llevó todo, todo, todo. Y el río pasaba por arriba del puente. Amigos, vamos llegando. Bueno, aquí a orilla de la carretera vamos a pasar por un lugar que está bien bonito. Ahorita se los voy a enseñar. Miren, amigos, aquí a orilla de la carretera nos encontramos con un nacimiento de agua. Con un nacimiento de agua súper padre. Vean, es una pequeña cascada que está a orilla de la carretera. Es a orilla de la carretera que va de Catemaco hacia Coaxa o Veracruz, Coaxa, la carretera federal, siempre que pasen por este lugar, tómense su tiempo para venir y tomarse unas fotos en este lugar. La verdad que está bien bonito. Y esto es agua de nacimiento. Vean, qué padre. Les voy a mostrar, miren, esta es la carretera. Ahí es como si fueras hacia Coaxa, por allá. Vean, entonces ahí llegas y vean. Miren, aquí es donde está este nacimiento de agua. Ahorita está cayendo bastante agua porque es la temporada de lluvia. Porque es temporada de lluvia, pero cuando no hay mucha lluvia, igual empieza a caer agua y así, o sea, porque es un nacimiento de agua que está en la parte de ahí arriba. Voy a tratar, pero no creo. O sea, yo quería subirme, pero no creo. ¿Saben por qué? Porque está resbaloso, entonces como está lloviendo, porque ahorita está lloviendo, no voy a poder. Pero este es un nacimiento de agua y es una pequeña cascada que está orilla de la carretera, súper padre, vean. Les voy a mostrar. Cuando casi no cae agua, ahí está un tubo. Por ahí luego sale el agua porque ese tubo va hasta el nacimiento que está más allá atrás. Y por ahí sale el agua. Es agua que igual pueden tomar porque es agua de nacimiento completamente. Miren, amigos, igual también si vienen por la carretera, vean, hay un lugarcito aquí antes de llegar a la comunidad de La Victoria que está un mirador. Vean, o sea, se dice mirador porque vean qué padre está. Antes aquí se ponía un señor a vender cocos y todo ese. Y vean, miren, allá está el lago de Catemaco, o sea, la laguna. Y pues ahí se ve la comunidad. Vean, miren, ahí está. Vean, vean lo padre que está. Ahorita no se alcanza a ver así súper bien porque está lloviendo. O sea, está como chisteando, brisando, así. Pero por allá todo eso se ven las montañas. Y así, miren lo bonito que está. Pero desde aquí se pueden tomar unas fotos súper bien. Cuando vienes por la carretera de Coaxa, Veracruz, pues lógico que, bueno, la carretera federal tienes que pasar Catemaco. Y vean esta parte de aquí, bueno, aquí ahorita hay monte, pero pues aquí se ve el lago de Catemaco. Ahí está, veanlo cómo se ve. Y pues la entrada al malecón de Catemaco. Ahorita están componiendo, pero esa es la entrada para el malecón. Vean, amigos, pues ya aquí está la ramota que traje. Pero en el espacio en el que yo la quiero poner es más pequeño. Entonces, pues lo que voy a hacer es cortarle un poco. Le voy a cortar en esta parte de aquí, miren. Voy a cortar esta y voy a cortar esta. Y voy a tener que hacerlas más pequeñas. Porque sí arrebasó mis expectativas. Yo decía que sí cabía, pero al final de cuentas no está demasiado enorme. Entonces, acompáñenme en el proceso. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le hago? Bueno, esta rama no está pesada porque ya está seca. Nada más un poquito mojada, por eso. Pero tengo que ver cómo cortarle para que no se me quiebre. Pues ya lo cortamos, miren. Ya lo hicimos un poco más chico. Ahorita lo metí en ese bote. Porque voy a empezar a cortarle, miren. Estas ramitas, porque se me hace que eran como de las semillitas o no sé qué era lo que daba. Entonces, estas se las voy a cortar porque, de hecho, miren. Ya se le andan cayendo. Y esto es lo que le voy a cortar. Y lo voy a limpiar. Algunos necesitan lijarlos. Y muchos los pintan de blanco. Yo no lo voy a pintar de blanco porque yo quiero que quede así, que se vea un poquito más natural. Miren, hasta una pluma de un pajarito traía. Pues ya tenemos, miren, todas las flores. Ya están listas. Ahora sí, a pegarlas. ¿Ya vieron? Así las voy pegando. Ahorita no ver cómo va a quedar. Pues aquí ya voy a empezar a pegar las florecitas con el silicón. Tengo silicón caliente, así que tengan cuidado porque sí que quema el silicón, amigos, eh. Y quema bien feo. Así que tengan cuidado. Así es como las vamos a ir pegando. Esa parte hay que borrarla del video. Esa parte de la quemada no va a entrar en el video. Oigan, disculpen mis greñas, pero me mojé. Antes que andábamos allá buscando nuestro, este, nuestra rama, estaba la lluvia, había lluvia, y así, entonces, me mojé. Estas, estas, este, ¿cómo se dice? Estas flores yo las compré en una tienda y ahí en la tienda dice flores para árbol de cerezo. Entonces, yo, este, así, así las encontré. Y, pues, las compré. Es este, miren. Es, viene así y me costó 64 pesos. Compré dos, vamos a ver qué. Si me faltan, pues ya voy y compro otro, por eso nada más. Compré dos porque dije para, pues para ver, a ver cómo, porque sí trae bastantes florecitas. O sea, entonces, como igual no lo quiero así, que vaya tan tupido porque no es tan, tan, este. O sea, solo las vas pegando y le vas buscando ahí la forma de que se vaya viendo, este, bonito. Y así. Ay, miren, es que hay unas que se desbaratan. Y así, miren, va a ir quedando mi árbol de cerezo. ¡Oh, qué emoción! Va a quedar padréximo. Se los enseño ahorita que ya está terminado. Y omiten mis greñas, pero es que me metí. Ay, amigos, acabé bien cansada. Pero vean, miren. Bueno, no cansada, con dolor de cabeza porque por sí me da la cabeza. Pero vean, así quedó mi árbol de cerezo. Vean, aquí están sus florecitas que le pegué. Literalmente era una rama seca y miren cómo le dimos vida con las florecitas. Y pues así quedó. Vean ahí. Y pues es que quiero, porque en este espacio de aquí, a mis clientas, cuando las terminé de poner bellas, aquí las voy a parar para tomarles la foto y que salga bonita la foto. Ahí, vean. Ay, me encantó. Espero les haya gustado, amigos. Vean. Bueno, amigos, pues yo me despido de ustedes. Espero les haya gustado mi video. Nos vemos en un video más.